Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Gracias por acompañarme video a video. Hoy traigo maquillaje navideño, espero que os guste mucho. Voy a intentar hacerlo de la forma más sencilla, más rápida, porque sé que son días que no podemos estar tres horas maquillándonos, porque tenemos muchas cosas que hacer. Antes de comenzar me gustaría recorrerte rápidamente, que puedes suscribirte, de hecho te invito a que lo hagas aquí abajo, donde puedes suscribirse, darle a la campanita para que YouTube avise de las próximas notificaciones. Y aquí te dejo mi Instagram por si quieres hacer alguna consulta, dudas, sugerencias, para lo que necesites. Y ahora sí, tenemos paso al paso a paso. Voy a comenzar por definir mis cejas. Quiero que el párpado quede bastante amplio, como veis, fijaros como están mis ojos hoy. Este totalmente caído, hundido, como lo quieran llamar, fijaros. Este está medio ok, pero este parece que me han pegado esta noche un puñetazo. Así que quiero levantar un poquito las cejas para tener más espacio de trabajar y dar la impresión de que los ojos son un poquito más grandes. Ahora voy a coger una brochita plana, un poquito de corrector y voy a definir por donde quiero que vayan las cejas. Las voy a ir preparando para hacerlas. Del final lo abro más, quiero levantarlas un poquito, que quede la mirada más abierta. Esto no es más que un poquito de corrector para que a mí me sirva de guía. Ahora sí voy a pasar a darle forma a las cejas. Voy a utilizar la pomada de KVD. Y la llevo un poquito más arriba de lo que normalmente suelo hacer. Vamos a pasar a aplicar corrector o prebase de sombras en nuestro párpado, tanto móvil como fijo. Yo voy a aplicar corrector. El corrector de L'Oreal Mordant Concilia. En la cajita de descripción iré dejando todos los productos que voy a utilizar. Ahora voy a pasar a difuminarlo muy bien, que no quede ningún tipo de pliegue. Con una brochita amplia voy a coger polo translúcido y voy a pasar a sellarlo. Lo vamos a hacer a toques. Voy a utilizar la paleta de Rude, es fantastic. Con una brochita también amplia. No tanto como la que he utilizado antes, pero bastante amplia. Vamos a pasar a hacer nuestra sombra de transición. Lo voy a hacer utilizando el tono L'Amore. Recordad que siempre debemos quitar el exceso antes de empezar a aplicar el producto en nuestro rostro. Lo voy a hacer en la cuenca, un poquito más hacia arriba. Para conseguir el efecto que antes comentaba, de un ojo un poquito más amplio. Sobre todo en este, que lo tengo muy caído. Voy a empezar por este, que es el que está bien, más o menos. Y luego voy a llevar la cuenca por el mismo sitio que he llevado con este. Este me va a servir de guía para hacer este. Aquí está el puro de capa caída. Recuerda, siempre hacerlo con movimientos circulares y en forma de parabrisas. Ahí lo que os comentaba, este ojo lo llevo a la misma altura que este. Aunque eso signifique llevarlo mucho más arriba que donde está mi párpado, que sería aquí. ¿Ves todo el trocito que he subido de más? Si no se quedaría hundido y no se vería nada. Quedaría el ojo enterrado con el párpado. Con el ojo no, el maquillaje. Voy a coger esta brochita que es más fina todavía y me voy a ir a un tono más oscuro. Pero ya por la gama de los rojizos. Voy a ir a coger el tono chuchoter. Con esto voy a marcar más la V y un poquito la cuenca. V. Es esto de aquí. Y lo alargo hacia la cuenca. Dicen que rectificar es de sabios. Y este tono no me está acabando de convencer. Así que como mi idea originaria era hacer un ahumado con un tono rojizo que predomine. Voy a aplicar negro en toda la zona del final y un poquito en el inicio. Digamos que vamos a hacer como un halo. V. Con la brocha anterior y con el mismo tono. Si coge el producto vamos a difuminar y a integrar la sombra de transición que hemos hecho. Y este tono negro. Vamos a coger el corrector y voy a limpiar el centro de mi párpado móvil. Desde aquí hasta aquí. Una vez que ya tengo el corte hecho voy a ir al tono rojo y lo voy a poner sobre el corrector. Un poquito exceso y a toque. Recordad que cuando tenemos el producto húmedo hay que poner la sombra encima a toque. También lo voy a integrar con el negro. Tanto al principio, en el inicio como en el final. Voy a pasar a aplicar este glitter que es de Colourpop. Pero para que quede bien agarrado voy a poner un poquito de glitter blue. Y ahora sí, vamos a pasar por nuestro bincel. Sin llevarlo a raíz de las pestañas para después poder hacer el delineado. Ahora sí, voy a coger mi pincel para delinear el gel de Anastasia. Y vamos a hacer nuestro delineador. También voy a hacer la línea de agua, tanto superior como inferior. Voy a coger la brochita plana, vuelvo con la sombra negra y voy a hacer la parte inferior de las pestañas. Y lo voy a difuminar con el tono más clarito, que es el marroncito de la transición. Voy a coger la máscara de Maybelline, Colosal 36 horas, y voy a aplicar con la capita de red. Acabando con los ojos, ya limpiamos todas las cálidas que hemos tenido. Y yo después de limpiarla, he aplicado esta crema hidratante luminosa, que es de la marca Arrow. Con esto es suficiente, no voy a poner ningún premio más, porque esta ya da la luminosidad y la jugosidad que estoy buscando. Así que vamos a pasar a la base de maquillaje, que va a ser la Super Stay de Maybelline. 30 horas. En el tono Sun. Puedes aplicarla con brocha o con esponja. Yo la voy a estar aplicando con la esponja. Voy a aplicar corrector y utilizar el Shape Tape de Tarte, en el tono 29N. Voy a ceder con los polvos de RCMA. Retiro el exceso de polvo, lo único que dejo es el de la nariz. Voy a pasar a broncear el rostro con los polvos de Kiko Milano. En el tono 01, Flower Fusion. Voy a utilizar los colores de Tarte, en el tono Harmony. El iluminador que voy a utilizar es el de Revolution Vivid Baked Eyelighted. Para los labios voy a utilizar perfilador de Essence, labial de NABLA y el brillo de Essence. Ese es uno de mis favoritos. Voy a peinarme. Le voy a poner unos pendientes. Quiero que yo voy a poner peste de las costizas. Y os enseño el resultado. Resultado final. Espero que os haya gustado. Si lo ponéis en práctica, pues me gustaría que lo mandárais a mi Instagram para veros. Me haría muchísima ilusión. Y sin más, me despido. Hasta el próximo video. Os mando muchísimos besos.